La democracia en América Latina y el Caribe enfrenta una crisis de confianza en las instituciones, un creciente malestar ciudadano con sus resultados y una crisis de salud pública que ha puesto a prueba su resiliencia. Pese a ello, el número de democracias en la región se ha mantenido, mostrando una valiosa resiliencia frente al efecto disruptivo de la pandemia. A pesar de la pandemia, la región ha sido capaz de continuar celebrando elecciones íntegras y, en algunos casos, como en Chile, canalizar el descontento social mediante un proceso constituyente. Aún así, la mitad de las democracias de la región sufre de erosión y Brasil experimenta un episodio preocupante de retroceso democrático. Al mismo tiempo, los regímenes híbridos de la región se deterioran y los regímenes autoritarios se afianzan. También hay buenas noticias. Ecuador y la República Dominicana son los países que más han mejorado su democracia en los últimos cinco años. Urgen acciones a corto y mediano plazo para proteger a la democracia. Pero también es necesario repensarla para que pueda dar respuestas a los viejos y nuevos desafíos que la región enfrenta. Visita www.idea.in para leer el informe de El Estado Global de la Democracia de 2021. El Estado Global de la Democracia de 2021.